Hola gente, estamos aquí en un video de Face que me han pasado a mí con mi amigo Darío que va a reaccionar también porque nos ha pasado a los dos y bueno, os dejamos con el video bueno, yo estoy en la pantalla de carga todavía y pues este se, mira, estos son Face que nos han pasado y os dejo con la partida ¡Ay, un 8! ¿Qué? ¿Por qué no tiene señal a la tele? Díselo a David David no puede ¿Será posible? David, David ha intentado y no sabe Voy a seguir al banco ¿Vale? ¿No? Sí, sí, vale Voy a llegar Para un momento Vale, el Face se trata de allí Así que bueno, perdón Aquí En el barco Bueno, ya lo veréis Yo caigo en el barco, ¿vale? Vale Yo caigo aquí Un escudo Y una paga Darío, ten cuidado que no te caiga No, no sé Aquí no se puede caer nada Aquí no lo podemos caer ¿Qué te ha pasado? Ven Me he caído Me he caído Corre Te dejo morir No, no me dejo morir Revívene Revívene No lo digo por nada Es porque Tengo una pauna azul Pero me había dicho que no se podía caer Joder, que me caigo Joder Joder Toma No, no, no No, 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 no A ver Espérate Antes de No, no, no Hay dos escopetas Hacemos el bus Vale Espérate Esperar Espérate ¿Qué hay? Vamos a ver chicos Que no hay internet Bien Que no hay internet en la tele Pero que hay que hacer Pero que hay que hacer Yo No se puede ver dibujo ni nada Yo que sí Pero como que no se hay cuando no hay internet que hacéis Pues yo Si hay internet porque era bien Mami ¿Entonces por qué yo no hay? No se ¿Alguien sabe nada? Esto es que llamo a tu madre Pues se van a pagar No, no, llame Oye que no Pongo los dos me lo tenéis que solucionar Que yo no sé ¿Por qué no hay internet? Yo que estoy por internet internet Aquí venda, venda Venda y fogata Ah, vale, vale Es que es que venda Bien, mirad Este es el próximo fail Mirad este fail Pero No, no, no Mira este fail Con atención No Gente allí Bueno, vamos Es el del bote Mira este fail Esperaron Tómale, lo dejo a ti Voy a tomarme el bote Voy a tomarme el bote Vale Vale Que no me dejo construir Es ahí el otro fail ¿Te ha hecho el bote No Pero que quería hacer Chicos es así el otro fail Ni otra falsera que no puedo reivirte No, tío Es que ha sido un fail ¿Y por qué sube? ¿Qué? Nada he subido Porque Porque Así Nada he subido Porque Como aquí hay construcción Pensaba que había gente Entonces Me quedo sin materiales Y me caí Y en esta partida Va a quedar como el culo Te lo digo yo Con tantos fail Para faltar como la ganemos Esto va a ser una partida de fail Me lo vuelo yo Pero me lo vuelo Gente aquí dentro Voy contigo ¿Tiene gente? Joder ¿Tiene paras de... ¿Tiene paras de AK? He visto un tío ¿Tiene paras de AK? Si tú No te puedo darme No, si es que yo tenía 5 No Me da, me da 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 ¿Tú cómo has venido tan rápido? En el patinete Ven, que ¿por qué hay gente? Eso no está muy luteado pisos, tú Hombre, pero ven Chicos, hashtag pisos no luteados Ven aquí, rápido Voy, espérate Que aquí hay un body de 50 No lo voy a dejar Y voy rápido No, el punto, bro, el punto Gente Joder Yo voy para el punto de que mira donde Está la tormenta Joder, que te matan por la altura Ya estoy Ya, pero pillate Píllate luego así, nieto ¿Cuántas paletas de escopeta tienes? En 13 Píllate luego, el oscuro ¿Dónde estábamos allá? 13 Vale, yo tengo un número de nombres Y ahora tenemos que ir para el punto, eh Vamos para el punto Vamos para el Airo ¿Puedes ir conmigo a pie, porfa? Vale Es que si no vas tú más adelante El caballero que está en la cocina no tiene nada que ver con la tele ¿Qué? No No, vamos, no es igual Bueno, para llamar a vuestra madre Si cuando se moleste le diré que no me habéis querido ayudar Porque aquí la tela no funciona, ni dibujos ni nada Pues espérate que termine y lo veo Ya me abierto el Airo, vámonos Gente ¿Dónde? No No, ese Voy Tengo que ir adelante, eh Dentro Asomate, asomate No, no, no ¿Cómo? No, 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 no No, no, no Vete pa'l punto, vete pa'l punto Hola Oh, qué gordo es bueno Esa es mía Coge pa'l punto, eh Chicos, habéis visto ese fail Y bueno, ha sido fail Más que fail Ha sido hacks Bueno, también el vídeo Es venta con Arla No, te vienen dos Uno en blanco Y encima el punto ¿Tienes lanzadera? No sé, no, no tengo Sí, la coge yo No No Con la mirada ya ahora mismo No, no tengo materiales No tengo materiales Bueno, se mueren por la tormenta Sí, se mueren por la tormenta Lo malo es que yo tiene una fogata Y este tiene once pinta Toma, se va a echar el escudo Y no se va a echar los mini potis Es tonto ¿Qué va? No, no ¿Este tío tiene seis kills? ¿Qué? ¿Qué tiene seis kills este tío? ¿Qué es así? Estos tíos son miren Sí Tienen lanzadera ¿Así? ¿Así? Ojalá ahora se la tire En la lanzadera ¿Tú lo estás viendo? No, ya me he ido Espera que un segundo Que creo que sí se mueren Seguramente Vale Este tío tiene vendas pero Uno va a 42 y otro va a 33 Vale, llega Llegan Espérate Llegan pero tocaísimo A 15 y a 14 Y a 15 y a 18 han llegado Es que hay una hidra que seguramente le dé Vale, gente adelante que le maten Que le maten Este tío es más nubis Se kills pero es súper río Me salgo ya Mira Tiene ese Es que hay un tío Que tú le disparas Que se está moviendo Madre mía Madre mía Madre mía Ah, es verdad Tío que yo Me salgo de la